Hola hola mi gente linda voy a preparar un delicioso plato de raíces horneadas los ingredientes son nabos sueco, nabos, chivillas, chalotes, ajo, cebolla, un ramito de romero y un ramito de tomillo, dos cucharadas de aceite, sal y pimienta a gusto. Preparación en un molde de hornear coloco dos cucharadas de aceite, voy a agregar todos los ingredientes coloco sal a gusto y pimienta a gusto voy a hornear a una temperatura de 350 grados pongo a hornear alrededor de 35 a 40 minutos ya han pasado 40 minutos, vamos a mirar como están las raíces que estoy horneando ya luce que está, están suaves y tienen un rico olor pues recuerde que tiene ajo, cebolla, tomillo, romero, sal y pimienta a gusto ya están listas las raíces horneadas mi gente linda ya listo y servido el delicioso plato de raíces horneadas ya están listas las raíces horneando